Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, lo que está en el piano de Ritmo Catracho en casita, va a ser re bien. Buenas tardes, a nombre de Ritmo Catracho. Buenas tardes, mi gente de toda Honduras. Dímelo, muñeco, ¿qué es lo que trae por ahí, te anima? Dímelo, muñeco. Buenas tardes, público maravilloso. Es un placer en nuevo empezar nuevamente acá. HSTH. Por Dolan, desde Seipita, La Bella, con mucho amor y cariño. Jordi Corruder. Desde La Bella, Playas y Vírgenes de Tornavés, City, Tela Atlántida. El comandante, súbela. Welcome. Ahí está. Vengo bien loca. Voy para United 6, después de largos cuatro años. Para todo Honduras y el mundo. HCH, Ritmo Catracho. Comienza la presencia de Vanessa. Ahí está, observe. Qué rico. Candela, candela. Candela, candela. Quémala. Cinturita, mami. Quémala. Candela, candela. Quémala. Cinturito, cinturita. Quémala. En lo que hay en tarima ahorita. Quémala. De La Sei Valeria. You're welcome. Au. El barrio de Rufines. Candela, candela. Quémala. Candela, candela. Quémala. Cinturita, mami. Quémala. Candela, candela. Quémala. Cinturita. Quémala. Es lo que tengo que ir hoy en Ritmo Catracho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver si llame. Supo, supo, supo. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Menscha. En esta verde montaña. En la altura de su limón. Es que hay un rico platillo. Que no puede disfrutar. La vas a encontrar paradas. Y en las esquinas ya verás. Y entre maduras las cortes. Su rica lo usarás. No tiene nombre ni ciencia, ni nada de crecerá Ay, púzcala por pacaya, que soy guíbala y hará ¡Roni! ¡Rofín! ¡Ay, ay, ay! ¡Supan! ¡Ah, eh! ¡Llegó papá! ¡Llegó papá! ¡Comete esa pacayita! ¡Cométela con tu bebito! ¡Y ve la que es sobrosita! ¡La pacaya es de pacadita! Ay, aguapilla, señoras, no se vayan a gritar Sin probar de la pacaya, que acabo yo de cortar ¡Si te agarró! ¡Ja, ja! ¡Supan! 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 ¡Ay! ¡Mamón! ¡Pili! ¡Pili! ¡Eso! ¡Ja, ja! Yo conocí una joven, que era muy sincerradita Y comiendo papayitas, amorece bien gordita Bebe mi negra bonita, y traje su tortillita Y me vaya a mi recita, que tan galla sabrosita ¡Ey! Oye, brother ¡Ale! Si te agarro ¡Oíste! Si te agarro ¡Jujú! Es lo que va ¡Jujú! ¡Ey! ¡Supan! ¡Jaruchichú! ¡Aysha! ¡Jarú, jarúo! ¡Bomba! ¡Muchané! ¡Bomboy! ¡Muchané! ¡Bomboy! ¡Jarú, jarú! ¡Jarú, jarú, jarú! ¡Jarú, jarú, jarú! ¡Jarú, jarú, jarú, jarú! ¡Jarú, jarú, jarú! ¡Alco iris, siete colores, polo con gúbaro! ¡Oye! ¡Hombre! ¡Alino! Suta mi guro ola, na lo gaya mati bo, suga mulia mro ola, na lo gaya mati bo, y la maya tina ja, ye ye, rola mamadigo de arriba guagu, rola ja, rola ja, rola ja, 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 ja. Come on, come on let's wear any party, su pop, su pop, su pop, su pop, su pop, ay! Ay, gozeme la bacalla, con las palas de grito, con los restos de la bacalla, y mi plato favorito, con la punta de la bacalla, y mi plato favorito, ve la meme de la bacalla, y la ve la rapidito, si tomas o me bacalla, me gusta que lo más rico, y con los dos huevitos, con los dos huevitos. Ay, pelame la bacalla, ay, gozeme la bacalla, ay, lo rezo de la bacalla, que le guste lo más rico, juéceme la bacalla, con los dos huevitos, con los restos de la bacalla, y con los sabrositos, con la punta de la bacalla, y mi plato favorito, ve la meme de la bacalla, y la ve la rapidito, si igual la come bacalla, me gusta que lo más rico, Y juntos los dos huevitos Juntos con los dos huevitos Ay, 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 esto es Para el mundo Rolando Supo Yo conocí una joven Que la mueve muy delgadita Y con mi ropa manchita Ahora está bien gordita Desde mi vida bonita Y traje su tortillita Y me vaya mi receta Si te agarro Come on Ay, ay, ay What's up? Ay, 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 esta gallatina ya Ay, ay, ay Rolando La mamá no pune a la misma guagón Rola ya, rola ya, rola ya Tía, tía, tía Tía, tía Rolantudas Aquí está tu relaturo bello, mija ¡Oíste! Ay, que se ve la papaya Unos con los huevitos Un beso de la papaya Me gusta más sabrosito En la punta de la papaya Mi plato favorito Vélamé, ve la papaya Vélamé rapidito Rogelio, come papaya Me gusta que era más rico Y juntos los dos huevitos Unos con los dos huevitos Ay, que se ve la papaya Ay, que se ve la papaya Ay, lo grueso de la papaya Que le gusta el papaya Vélamé, ve la papaya Unos con los dos huevitos Unos con los dos huevitos Unos con los dos huevitos En la punta de la papaya Mi plato favorito Vélamé, ve la papaya Vélamé, ve rapidito Si el bicho come papaya Me gusta que era más rico Y juntos los dos huevitos Unos con los dos huevitos Ay, ay, ay Llegó papá Llegó papá Llegó el movimiento original Yo como si una joven Quiera muy bien tercadita Y comido pagayita Ahora está bien gordita Bebe mi negra bonita Y trague su tortillita Y pruebo allá mi receta Que panca y el sabrosita Si te agarro Ale Si te agarro Ha 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 ha